¿Cómo están todos? Soy Oscar Román de Producciones Román para la 1410 AM La Mexicana y seguimos en la rueda de prensa de Lupillo Rivera. Ahí le preguntamos acerca del tatuaje o el manchón que hizo para taparse la imagen de Belinda y esto fue lo que me escondió. En exclusiva todavía no está terminado el tatuaje. Todavía no está terminado. Ese día que nos lo quitamos empezamos a las 3 de la mañana, terminamos a las 6 de la mañana. Mi vuelo era a las 9 de la mañana de Guadalajara, tuve que manejado y por eso no está terminado. Entonces todos los tatuistas o tatuaderos que también nos criticaron y criticaron al del tatuaje O sea, esos cabrones saben que el cliente a lo que pide el cliente. Entonces yo todavía no he terminado el tatuaje cuando ya lo termine va a quedar espectacular. ¿Qué están los memes? ¿Qué están los memes? ¿Estaban bien? Los memes la verdad me sintieron. Estoy muy feliz, muy contento de tener a tanta gente trabajando a mi favor. Como sabemos la familia Rivera es muy controversial, pero Lupillo aseguró que no está de parte de nadie. Lo que sí dejó en claro es que sus sobrinos son huérfanos de padre y madre, es por eso que va a estar al pendiente de ellos. Pero vamos a ver por su propia boca lo que nos dijo. Aquí no hay lados. Aquí el lado que existe es la realidad. Simplemente. Aquí no hay tener lados de los sobrinos ni el lado de los hermanos. Aquí existe una realidad. La realidad es de que mis sobrinos no tienen papá, no tienen mamá. Y es mi responsabilidad como tío aconsejarles la vida. No aconsejarles el trabajo. Aconsejarles la vida. Es mi responsabilidad agarrar a Mikey y si quiere aprender a hacer construcción, enseñarle a usar un taladro, a cortar madera. Es mi responsabilidad como tío. Si Johnny quiere trabajar en video, órale, hay que arrimar a uno de ustedes. Enséñenle a echarle una cámara y la chingada. A chiquis, si está entrándole a la disquera, a lo del disco. Es mi responsabilidad como tío enseñarle el trabajo y la vida. Porque ya no tiene a su mamá ni a su papá. Entonces, la pregunta clave que debe de existir de los medios hacia las personas, es una pregunta muy clave. La pregunta clave es, ahora que te hicieron la auditoría, ¿quiere decir que no le vas a ayudar a tu sobrino? Porque no son de los extraños. Son sobrinos. Que no tienen papá ni mamá. Si tuvieran papá, mi respeto. Pero no tienen papá ni mamá. Y sobre todo la reacción. La realidad es a él. No es tomar lados. Es la realidad de la vida. Entonces, perdón. ¿Siempre has estado a un lado de mis hermanos? Siempre has estado a un lado. Tanto de Rosy como de Juan. También podemos decir que no has estado 100% de acuerdo con todo lo que han dicho. O la reacción, perdón, que han tenido en las redes sociales. Perdón, compañera. La reacción que han tenido en las redes sociales, que han estado como a la defensiva, atacando a los sobrinos. Como bien lo acabas de decir, no tienen papá, no tienen mamá. Entonces, cuando perdieron a su mamá, pues eran niños indefensos. Bueno, Johnny no tiene papá ni mamá. Entonces, no tenían conocimiento de causa. Porque no estaban adultos. Ahora ya son adultos y a lo mejor conocen un poco más del negocio. Y tus hermanos han tenido reacciones, pues no un poco tan gratas públicamente. Porque ellos ahora están exigiendo la problemática familiar ante las redes sociales. Entonces, como te digo, mira, yo a mis hermanos los quiero mucho a todos. A mi hermana la adoro. Han dicho muchas cosas de mí. Mi carnal Juan ha hecho muchas cosas de mí. Y yo simplemente le digo a él que lo amo. O sea, si eso le funciona a él, pues qué bueno. Y le funciona. Yo nomás le pido a Dios que me lo bendiga, que me lo pide. Que lo proteja en el camino. Es todo lo que puedo decir. No puedo ponerme a hablar cosas negativas de ningún familiar. Lupillo, pero ¿por qué se ponen a la defensiva cuando se cuestiona el dinero Rosy y Juan? Porque aquí lo que se estaban viendo es que se están poniendo a la defensiva cuando sus sobrinos se están preguntando qué ha pasado con cierta cantidad de dinero. Si son los dueños del dinero. Amor, préstame el celular para darle el teléfono de Rosy y de Juan para que te pregunten. Yo la verdad, María, yo la verdad no te puedo responder. Porque esa es una pregunta que le tienen que hacer a ellos. Yo como te digo, yo como les respondo a cada uno de ustedes, es de que aquí la vida hay que hacer lo más real posible. Hay que recordar que son cinco niños que andan perdidos, podemos decir. Pero aún así yo felicito mucho a Chiquis por el trabajo que ha hecho, el esfuerzo que ha trabajado y todo lo que ha sobrebebido. Pues así, el culebrón de la familia Rivera. Soy Oscar Román para Producciones Román. No se los olvide sintonizarnos todos los días a partir de las 8.45 de la mañana por la 14.10 AM, la mexicana, con el señor Arturo Acosta. Si te gustó este video, dale like y comparte. Nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!